¡Wow! Acabo de descubrir cuán precisas son las elecciones en Oregón. ¡Y eso me causa felicidad! Las boletas electorales son enviadas por correo a todos los votantes activos registrados. Y los funcionarios electorales trabajan junto a otros estados para mantener a los zombies a raya. Desde este año ya no se podrá votar desde el más allá. Y tampoco podrán quienes se muden. Cuando un votante cambia de dirección, los funcionarios actualizan el registro. Ahora puedo hacer cambios siempre que lo necesite. Me siento tan bien que subiré la columna de Astoria.